Alumnos del Centro Escolar Santa Rosa Huachipilín y autoridades de la Unidad de Salud de dicho lugar realizaron una marcha en conmemoración al Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Procuramos con estas marchas que disminuyan los índices de suicidio que se están dando, sobre todo en los adolescentes y por lo tanto se solicitó el apoyo a la institución de aquí del municipio de Santa Rosa Huachipilín para que nos colaboraran y hacerles énfasis a los adolescentes que se puede disminuir los índices y se previene buscando ayuda de diferentes maneras. La marcha que partió desde el centro escolar del municipio se dirigió hacia el parque municipal donde la doctora de la Unidad de Salud dirigió unas palabras a los estudiantes que apoyaron la marcha. La población más afectada es a nivel de adolescencia y por lo tanto ustedes son como nuestro punto de atención. ¿Por qué? Porque si lo prevenimos a partir de ustedes probablemente a futuro ya no vamos a ver casos en los que se esté sufriendo. La actividad fue considerada de importancia por alumnos y profesores, pues comparten que es necesario hacerles saber a los jóvenes que busquen ayuda en momentos de dificultad, pues son apoyados en todo momento y asimismo enviaron un mensaje a la juventud y a los padres de familia. Pues me parece muy bien porque es algo que motiva a los jóvenes a no hacerlo, verdad, porque son unos casos que se dan muy seguido más que todo en la juventud como nosotros, verdad. Yo le diría que se abstenga de hacerlo, verdad, y que siga adelante, que pida consejos, verdad, o personas que le pueden ayudar porque no necesariamente hay que ahogarse en un vaso de agua, verdad, sino que hay que salir adelante, pedir consejos y buscar quienes nos pueden ayudar. No tendría que ser solo al alumnado, sino que también más que todo a los padres de familia. Muchas veces estos problemas se dan por déficit afectivo. Hay que orientarles, hay que hacerles sentir que se quieren, hay que hacerles sentir a los jóvenes que son importantes en la vida, entonces para que ellos se lo crean es un compromiso social de la familia, de los padres, de nosotros los trabajadores públicos, para hacerles sentir que cada ser humano es único y es importante en esta existencia. En Santa Rosa Huachipilín, la Unidad de Salud, en conjunto con el Ministerio de Educación y la Comuna, trabajan de manera preventiva a través de charlas y distintas actividades recreativas para el apoyo a la juventud.